¿Qué es el sangrado uterino anormal? Hoy vamos a hablar sobre el sangrado uterino anormal. El sangrado uterino anormal es una de las patologías más frecuentes que ocurren en la mujer no embarazada y se puede dividir en dos situaciones de carácter general. Las que son de alteraciones anatómicas o las que tienen que ver con alteraciones funcionales. Dentro de estas hay varias clasificaciones, la más conocida ya sea por las asociaciones de ginecología que es la palm coin. De ella se divide en las diversas causas que pueden dar este tipo de enfermedad. Dentro de las más comunes que encontramos para estas situaciones es la alteración asociada a miomatosis uterina que son crecimientos anormales en el útero que son causantes de sangrados ya sea en la edad reproductiva y posterior a esta. También nos encontramos con pólipos ya sea principalmente de carácter endometrial o cervical que pueden ser causantes de este tipo de sangrados o alteraciones de carácter menstrual. Dentro de este mismo área que son anatómicas encontramos la hiperplasia endometrial que son crecimientos anormales dentro de la capa interna del útero que pueden tener repercusión o carácter de malignidad cuando ya se ocurren posterior a la menopausia. Por eso es muy importante tener una revisión de este tipo de sangrados. Dentro de las alteraciones funcionales encontramos alteraciones ováricas o incluso de carácter sanguíneo presente en las pacientes que estas no son tan frecuentes. También podemos encontrar alteraciones diatrogénicas por algún medicamento o algunas otras cuestiones así como las que son de carácter un poco más extraño o más reducido que son las que no se pueden explicar dentro de estas patologías y son indispensables otro tipo de estudios para diagnosticarlas. Todo este tipo de cuestiones, muchas de ellas tienen tratamientos ya sea a base de medicamentos o incluso unas que son un poco más extensas o que crean mayores repercusiones en la salud de la mujer si tienen que ser de carácter quirúrgico. Esto siempre aunado a una adecuada revisión o a una valoración por un ginecólogo previamente establecida para ver el grado de afección y la necesidad de tal o cual tratamiento que debe llevarse a cabo. Soy el doctor Dene Bortiz Magaña, especialista en ginecología obstetricia con diplomado en colposcopía y patología mamaria benigna. Nos encontramos en la clínica SIEM Laguna para citas, informes y consultas al número 983-145-5266 para cualquier situación que gusten. Aquí nos encontramos. Buen día.